Y ahora pasamos a la fase 1, ¿no? Para aquellos que les gustan, nos pidieron videos cortitos, entonces, para el cual que tiene déficit de la atención como yo, entonces ya pasamos a la fase 0 y ahora pasamos a la fase 1. Patricio, ¿qué es eso de la fase 1? Sí, cuéntame. La fase 1, en los estudios en serios clínicos, es donde se empieza el primer análisis de experimentación, donde se empiezan a revisar las características de los tipos de pacientes que van a poder ser asignados. Empiezan y con grupos pequeños. Y si me puede ir pasando las diapositivas para ir explicando un poquito mejor. Creo que están más abajo, porque iniciamos dando una introducción también en general a todo lo que eran los ensayos clínicos. Sí. A lo de nocebo y eso, más abajo. Ahí me. Ok. Entonces, después de ver ya todo lo que nos comentaba la compañera, el principal propósito de la fase 1 es ver exactamente cuáles son las interacciones del nuevo agente sobre los humanos. Como lo comenté ahorita, habitualmente son conducidos en grupos pequeños. En muchos artículos lo referencian directamente por cantidades específicas. Hablamos de 20 a 80 pacientes. Y en esta parte, también uno de los efectos importantes que se alcanzan a ver es no solamente lo que se vio en fase 0 es lo que se pretendía ver qué tipo de efecto iban a tener a nivel molecular o celular. Aquí también alcanzamos a ver una parte muy importante que son los datos de absorción, los efectos tóxicos, la distribución, metabolismo y eliminación. Son la fase prácticamente donde se ve toda la farmacodinamia del nuevo medicamento y su interacción con el cuerpo humano. Una de las características preponderantes de esta fase es que establecen la dosis adecuada. Al ver la farmacodinamia alcanzamos a ver los niveles establecidos en donde empieza a tener interacción. Empezamos a ver las dosis máximas de medicamentos sin presencia de efectos secundarios. Entonces, mientras en la fase 0 se establece una dosificación en base a los efectos que pretendemos tener, hasta la fase 1 es la que se determina cuál es la dosis máxima. Y también sirven para determinar cuál es la mejor vía de administración. Hasta esta fase, si bien la mayoría de los medicamentos entran ya predispuestos a cierta vía de administración, ya sea oral o... Pero las que son parenterales empiezan a tener cierto grado de juego, si van a ser intramusculares, intravenosas o algún otro tipo de administración. Y es este tipo de estudios los que lo determinan. ¿Cuál es el debate a nivel del punto ético? Debido a que la mayoría de los efectos continúan siendo desconocidos, por eso se establecen grupos muy pequeños y selectos de pacientes. Si lo que quieres ver es exactamente la toxicidad de lo que va a ser tu nuevo medicamento y dosis máximas, tienes que tener poblaciones mucho más controladas y todo tu medio ambiente tiene que estar controlado al máximo, ¿no? Y sobre todo a la manera que empiezan a ver ellos, la parte de las dosis máximas es haciendo aumentos paulatinos de lo de las dosis para valorar que en el momento que se presente un efecto inesperado o secundario, poder tomar las medidas necesarias. En esta fase también empezamos a ver cómo funcionan estos tipos de medicamentos con otros fármacos, las combinaciones de la multifarmacia que se suele dar en ciertos tipos de poblaciones. Ok, y por qué, y quiero hacer énfasis en esto, porque aquí en México hay pocos estudios de fase 1, pero en Estados Unidos hay mucho, este de fase 1 se da mucho en Estados Unidos donde les pagan a los participantes. ¿Alguien ha oído hablar de esto? ¿Alguien ha estado en contacto con esto en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos y Canadá, ¿eh? Sobre todo por referencias mediáticas y culturales, ¿no? O sea, en programas de televisión, en el periódico, en todos, y se usa mucho esto de la experimentación y que te paguen. Tengo algunos amigos que lleven en Houston que estuvieron también ahora con las vacunas, pero ellos no les pagaron. Sí, ¿cómo no les pagaron? Bueno, cuando son nuevos medicamentos, muchas de las ocasiones los dejan así como si fuera un clamp de insulina y los dejan para hacer curvas de farmacocinesia, farmacodinamia y farmacocinesia y todo esto, en donde les van tomando, digamos, que muestras cada determinado tiempo. Voy a decir una locura, cada hora durante 10 horas. Y entonces son sujetos que están ahí como conejillos de indias. Yo creo que ahí sería como el debate ético, ¿no? No sé qué opinarías tú, Kari. Lo que pasa es que en Estados Unidos hay una estructura diferente. Los institutos de salud, muchos de ellos, no sé si tú te acordarás, por ejemplo, Bancalar y todos ellos, junto a sus departamentos tienen laboratorios en donde trabajan la línea que están investigando. Por ejemplo, uno de ellos tenía un laboratorio de fisiología cardiopulmonar. Entonces lo que hacen es que allí en Estados Unidos, por ejemplo, si tú tienes un cáncer estadio 1000, te ofrecen un tratamiento experimental, que es para lo que hacen todo esto y enrolan con nuevos fármacos, nuevas cosas que obviamente están respaldados con la industria farmacéutica. Aquí en México la estructura no nos lo permite. O sea, si tú te quieres salir en una UMA de una guía, par de Troya. ¿Por qué? Porque no tenemos esa figura bien establecida en nuestros institutos de salud, que para eso deberían de tener una parte fundamental, porque sabemos que no está todo dicho en la medicina. Yo, por ejemplo, cuando leo fases de investigación, me muere de la risa. Nunca figuran en ninguna de las fases de investigación. Todo es de dos años para arriba. Y nosotros, no sé si bien o mal, transpolamos los fármacos al periodo anionatal sin que tengamos ninguna de estas fases de estudio completas para un recién nacido, por ejemplo. O sea, nosotros, si hablamos de, somos los peores para hablar de ética en investigación de medicamentos, porque el recién nacido es con el sujeto que más experimentamos en cuanto a farmacología. Totalmente, totalmente de acuerdo y experimentamos en ojos cerrados. Sergio, no sé cómo funcionen los fase 1 para embarazadas, que también es otro tema en donde es muy álgido. O sea, si para neonatos es un tema álgido, porque nosotros experimentamos con dobutamina, con antibióticos que nunca jamás se han usado. Debo ser en el daño. No, nunca se han usado. En damicina no hay ni un estudio. Todos lo usamos, pero no hay estudios. ¿Qué pasa en los embarazadas? ¿A poco hay fase 1 en embarazadas? ¿Has visto algo así? No, tampoco he visto. Y también es mucho problema, porque todo lo que tiene que ver con la administración y el riesgo para el feto también, es muy complejo. De hecho, yo no conozco estudios en fase 1 en embarazadas propiamente. Sí, entonces vean ustedes cómo hay las dos partes de la moneda, estimado Manuel. La moneda de una parte que sí es ético utilizar en adultos, y la otra parte de la moneda es, híjole, si no es en adultos, ¿en quién? ¿Qué opinas, Manuel? Sí. Retomando las palabras de Sergio, precisamente en la clase pasada de farmacología, veíamos estas situaciones de las fases, y de hecho ya se empieza a abrir las puertas para trabajar en poblaciones de alto riesgo, que son precisamente embarazadas, niños y adultos mayores. Por ejemplo, en términos de embarazadas, algunos de los fármacos que se han podido aprobar y que se hace un balance de riesgo-beneficio es porque en forma retrospectiva, de manera inadvertida la paciente lo tomó, no porque uno se lo indicara de manera intencional y se vio si hubo o no algún efecto, porque en muchas ocasiones puede suceder que la paciente no se haya percatado de que está embarazada, está utilizando un fármaco que no es el debido, y de ahí se extrae información sobre efectos secundarios. Secundarios, secundarios, secundarios. Por las cuestiones de no poderlos dar de manera intencional. Cari, ¿puede seguir con la clase? Yo aquí estoy. Cari, ¿puede seguir con la llamada? Sí, cómelo. Y bueno, eso que mencionas de los medicamentos queda como anecdótico nada más. De hecho, por ejemplo, hay un texto que viene sobre cada uno de los medicamentos y las complicaciones que se han presentado durante su uso en el embarazo y o en la lactancia, pero queda como anecdótico. Realmente no sabemos el alcance de todos los medicamentos. Creo que esos dos son grupos muy, muy, bueno, tres grupos muy, muy vulnerables. Y otra cosa, hablando de la ética que comentaba Rodolfo, pues no es lo mismo pedirle un consentimiento informado a un adulto que a un niño, a un recién nacido. Todavía una embarazada pudiera tener algún, comentar el consentimiento informado, pero pues realmente no sabemos el alcance de los medicamentos. ¿Alguien quiere comentar algo más? Ok, seguimos, por favor. Y creo que se adelantó una maestra. ¿Podemos regresar? ¿Son otras? Bueno, no sé si se puede regresar porque la estaba regresando Rodolfo. Y si no, compartimos. Ahí seguimos, pues. Además, de hecho, aquí tengo yo la otra parte. Ahora sí, la que sigue, doctor Rodolfo. Aquí, bueno, esta parte creo que era importante. Este tipo de estudios y este tipo de fases en los ensayos clínicos, viene aquí explicado un poquito sobre los niños, ¿no? Que muchas veces cuando son medicamentos emergentes en niños, se utilizan poblaciones más grandes que en los adultos. Sobre todo porque muchas veces por el potencial beneficio, pueden llegar a requerir que su lanzamiento sea más rápido. Digo, en este caso, también podemos ver la parte de lo de las vacunas, que vimos ahora cómo se adelantó prácticamente toda la fase 1 en todos. Hicieron grupos grandes desde el inicio. Y un par de aspectos negativos. La parte de cómo se están administrando dosis pequeñas que van en constantes aumentos durante el transcurso de la fase 1, puede tener un efecto adverso sobre la eficacia, ya que muchas veces se suelen dar dosis subterapéuticas. Y pueden llegar a tener estos falsos resultados donde evalúan que el medicamento no fue efectivo cuando realmente lo que ocupaba eran mayores dosis y atrasar la salida o el paso a la siguiente fase. Y también muy característico de esta fase es que esta fase no usa placebo. En esta fase continuamos entendiendo cómo funciona el medicamento, cómo lo vamos a administrar, cuáles son las dosis que vamos a requerir, cuáles son los efectos adversos. Entonces, antes de compararlo con algún otro tipo o con el placebo, en esta fase todavía no se utiliza. La que sigue. Tenemos que estar absolutamente seguros de que es seguro el medicamento, ¿no? Entonces, por eso es que estos estudios casi siempre los publican en Journal of Pharmacology o los publican en este tipo de revistas que a veces son muy difíciles de conseguir, es uno solo, pero tienen un montón de citas, ¿no? Estos yo creo que son de los estudios más citados porque casi siempre llegan las distintas fases y son los artículos a los cuales se hace referencia, ¿no? Entonces, seguimos, Patricio, o a quien corresponde. Sí, seguimos, seguimos. Y entonces, ¿qué, esta fase, qué va a determinar en el medicamento? Dos factores muy importantes, la seguridad y la eficacia del medicamento. La eficacia se conoce como las dosis efecto y las dosis máximas. La seguridad es justamente los efectos adversos que se van presentando, no solamente a dosis altas, sino en cualquier tipo de instancia. Entonces, ¿para qué siguen? Ese soy yo. Esa era ya la otra parte de la tarea, pero esto era lo que queríamos ver sobre la fase 1. En esta parte ya pasaríamos a la fase 2. Esa caricatura, esa caricatura soy yo en la Gineco 4, poniéndole surfactante a los niños. Qué horror de tipos. Bueno, entonces, queda claro, podríamos hacer un resumen rápidamente de la fase 1. Entonces, en la fase 1 no lleva placebo. En la fase 1, lo único que se quiere es evaluar la seguridad. Y cuando hablamos de seguridad, hablamos de laboratorios en donde vemos que no haya incremento de enzimas hepáticas, que no haya incremento, que no haya alteraciones a nivel renal. Y que sea, y que funcione, y que cambie un poco el entorno que estamos teniendo. Entonces, yo creo que nosotros no estamos acostumbrados a estos fase 1, porque no reflejan pocos datos clínicos en la práctica normal. Y entonces... Algo importante es que los voluntarios son sanos. Ah, claro. También, ¿no? Totalmente. Y entonces, en este estudio experimental tienen que ser sanos, sanitos. En México, casi no hacemos este tipo de estudios, porque casi no hacemos cosas novedosas, así de novedosas, así de fuertes. Y entonces, ahora pasaremos a la siguiente fase, que sería la fase 2. Fase 2. Fase 2.